Y bueno, me presento. Yo soy Silvia Miñoz y soy la responsable de empleo de Plena Inclusión España. Y bueno, pues nada, el motivo por el que hemos realizado este seminario es, bueno, porque el tema de la transición a la jubilación y la preparación a la jubilación de las personas con discapacidad intelectual, como estábamos hablando ahora mismo con Esther y Teresa, es un tema en el que no hay demasiada investigación, no se encuentran demasiadas prácticas y bueno, pues nos parecía muy interesante que, bueno, como Esther y Teresa han hecho su trabajo de fin de máster en este ámbito, pues poderlo compartir con quienes estéis interesados en este tema. Bueno, voy a presentaros brevemente a las dos compañeras que van a hacer la presentación, ya que solamente estoy para convocar la reunión y grabar y poco más. Y os dejo con ellas, ¿vale? Ellas son Esther Cazorla y Teresa Rodríguez. Ambas trabajan en Grupo Amás, que es una entidad miembro de Plena Inclusión Madrid y bueno, ellas estuvieron participando en la última edición del máster de GINICO y como os decía, han hecho su TFM sobre este tema, ¿no? Sobre la jubilación de las personas con discapacidad intelectual. Y nada, sin más, os dejo con ellas que se presenten y que expliquen un poco su trabajo. Nada, adelante Teresa y Esther, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Teresa Rodríguez, como decía Silvia, formo parte de Grupo Amás en la parte de lo que es Fundación Amás Empleo, en el entorno de empleo y me dedico, vamos, soy la responsable, la directora de producción de la entidad. Entonces, bueno, voy a compartir con vosotros lo que es la presentación de la defensa del TFM en su momento, que tiene que ver con cómo afrontar la última etapa laboral antes de la jubilación para personas con discapacidad intelectual. Vale, voy a ver si soy capaz de hacerlo, sí. A ver, creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, Teresa, se ve perfecto. Vale, bien. Bueno, pues como os decía, el título de mi trabajo fin de máster fue Envejecimiento, empleo y jubilación. Cómo afrontar esta última etapa laboral en personas con discapacidad intelectual. Y me acompañó como tutor el profesor doctor Borja Jordán de Uriés, que es una persona, vamos, imagino que conocida por todos vosotros, ¿vale? Que tiene mucho que ver con este tema de empleo. ¿Por qué este tema? Bueno, pues en realidad porque es algo que nos viene inquietando y nos viene preocupando hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando te dedicas, como es mi caso, a trabajar en el entorno del empleo para personas con discapacidad intelectual, pues te das cuenta que estamos en una situación que igual hace unos años ni nos planteábamos porque era diferente. Existe una mayor esperanza de vida de la persona con discapacidad. Se ha producido un envejecimiento de toda la población y, por tanto, esto hace que haya un mayor número de personas dentro de la fuerza laboral, ¿no? Del empleo. Y, por lo tanto, como en otros aspectos, pues nos encontramos con nuevos retos de cómo afrontar o cómo enfocar esta última etapa laboral previa a la jubilación. Y cómo y de qué manera garantizamos los apoyos que van a ser necesarios en esta última etapa, ¿sí? ¿Qué queríamos conseguir o qué me planteaba conseguir cuando empecé con el tema? Pues ver, sobre todo, tener algo más de conocimiento al respecto de la situación actual. Conocer en qué momento se encontraban las investigaciones con respecto al tema, cómo otras entidades o cómo en otros países, en otros entornos, estaba afrontando esta última etapa de personas mayores empleadas con discapacidad y cómo debían ser los apoyos en ese momento de transición, ¿no? Para generar, pues, un mayor conocimiento, poder plantear alternativas y propuestas y, sobre todo, que el trabajo en sí mismo pudiera ser una herramienta, un instrumento para la toma de decisiones en esta última etapa. La metodología con la que se llevó a cabo, el trabajo fue revisión bibliográfica. Primero se hizo una selección tanto de base de datos como de descriptores y realizamos un total de seis búsquedas. Dentro de todo esto, y por no entretenerme mucho en lo que es la revisión bibliográfica puramente dicha, pues, se encontraron un total de 282 artículos, del que finalmente nos quedamos con 13, o sea, incluimos 13 en el trabajo, porque de los 282 que localizamos, que tenían algo que ver con el tema, pues, fuimos descartando porque la mayoría de ellos estaban duplicados, luego había algunos que, a pesar de los descriptores y tal, no tenían nada que ver con el tema. En fin, lo que viene a ser una revisión bibliográfica y, por lo tanto, finalmente nos quedamos con 13 estudios, 13 estudios, artículos relacionados con el tema. Teníamos que tener en cuenta, después de todo lo que leímos, de todo lo que vimos, que envejecer no podemos perder de vista que no deja de ser cambiar y que, por lo tanto, todo el mundo, también la persona con discapacidad intelectual necesitaba recursos, necesitar recursos para adaptarse o adaptarnos a los cambios, y que no envejecen a la vez cuerpo y mente. También quedaba claro en muchos de estos estudios que había, y la experiencia nos dice que envejecía más rápido cuanto más apartaba a la persona de lo que lo rodea. Entonces, que debería estar presente y participar en la vida social. Y llegamos, que es algo que yo creo que vamos a decir durante toda la tarde, como comentábamos al principio, con Silvia también, Estirillo, a la gran conclusión, porque aunque hablamos de conclusiones, yo creo que hay una gran conclusión y es que existe una falta de investigación y, por lo tanto, hay muy pocos datos fiables de la población con discapacidad intelectual en el entorno de empleo cuando nos referimos a esta parte de jubilación. No existe apenas investigación respecto a cómo afecta el envejecimiento y el deterioro en el ámbito del empleo, propiamente dicho, y en el proceso de jubilación de las personas mayores con discapacidad. Hay una gran falta de investigación. Hay una gran falta de investigaciones presentes sobre cómo afrontar esa última etapa antes de jubilarse y, por lo tanto, de tener esas estrategias que nos hacen falta, estrategias válidas para alargar la vida laboral de la persona con discapacidad intelectual con garantías. Y, sobre todo, una cosa muy importante y es que la poquita investigación que existe echábamos en falta que tuviera como centro el punto de vista de la vivencia y de la persona. Es decir, las investigaciones giran en torno a lo que la gente cree o la gente piensa o el anhelo de la propia persona, pero no hay apenas sí referencias sobre qué piensa la persona o cómo lo vive la persona en primera persona, valga la redundancia. Entonces, veíamos que existía una nueva realidad demográfica, resultado, como decía inicialmente, del aumento de la esperanza de vida y esto implicaba que debemos abordar el desconocimiento en este ámbito. ¿Qué piensan las personas mayores con discapacidad intelectual y cómo viven este proceso de envejecimiento? Debíamos también replantear la prestación de los servicios que estamos dando actualmente, puesto que deben ser servicios flexibles y que permitan una transición gradual de lo que es la vida laboral al estado de jubilación. Y la necesidad de generar espacios en los que sea factible la toma de decisiones de una forma autodeterminada por parte de la persona. Había un aspecto muy importante que referenciaban varios autores y era que para que la jubilación fuera percibida por la persona como algo positivo, pues deberíamos indagar y deberían existir más formaciones sobre el envejecimiento para personas con discapacidad intelectual. Es decir, ver cómo percibe y qué entiende la persona con discapacidad intelectual mayor como jubilación propiamente dicha, que debía ser una etapa planificada por parte de la persona y para esto requieren de apoyos para la toma de decisión. Que hay también un factor importante que es la planificación financiera que se debe tener en cuenta muy mucho a la hora de planificar la jubilación, puesto que al final deben existir garantías de que la persona no solo deja de trabajar y pasa a un estado de jubilación, sino que lo hace con las garantías de que va a poder tener esos ingresos que le permitan hacer una vida de acuerdo con sus necesidades. Hablaban también algunos autores y coincidían muchos de ellos en la existencia, la necesidad de que deben existir programas de transición a la jubilación y hacer apoyo en aquellas participaciones de la persona en actividades comunitarias significativas para darle sentido a esa nueva etapa. Si tenemos en cuenta desde el punto de vista de la persona y extraemos de las poquitas publicaciones, de los poquitos estudios que había con respecto al tema, nos damos cuenta de que muchos de ellos hacen referencia de que la persona con discapacidad intelectual, después de su jubilación, después de la edad de jubilación, perdón, siguen trabajando. Dices que no te has ido ya, ¿qué le dices? No voy por no ser la polla. ¿Qué pasó sin el jefe? Perdón, que debe haber ahí algún micrófono. Sí, estoy viendo a ver si le puedo silenciar, perdón. Nada, bueno, perdón, que continúo, que existe desde el punto de vista de la persona, existe una baja autodeterminación en la toma de decisiones. Referenciaban como que era una decisión que les venía impuesta, que la persona no participaba activamente en qué momento quería jubilarse. Y la jubilación generalmente es percibida como algo aburrido y sin sentido. De ahí que en la diapositiva anterior muchos de ellos hicieran hincapié, muchos de los autores hicieran hincapié en que la persona debe participar activamente en actividades significativas previas a la jubilación, para darle precisamente esa connotación positiva y no percibirla como algo negativo y sin sentido. Normalmente la jubilación en la persona con discapacidad suele ser repentina, es decir, sin previa preparación para la nueva etapa. También hacían referencia que se establece una mayor autodeterminación en las personas que forman parte del empleo ordinario y están fuera del entorno de empleo protegido. Y una cosa muy curiosa, pero que se repetía de manera intensa, y es que la persona con discapacidad intelectual percibe el centro de día como centro de trabajo. Es decir, relacionan el trabajo, o sea, la jubilación, perdón, como dejar de asistir a ese centro de día, puesto que lo tiene relacionado como actividad laboral propiamente dicha. Por lo tanto, veíamos que, como vengo repitiendo, que existían muchas y posibles líneas de investigación respecto al envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y las posibles alternativas de la jubilación, que es importante y primordial poner a la persona en el centro de dichas investigaciones y que era necesario reflexionar sobre qué necesidades reales tienen las personas, más allá de los recursos que a día de hoy existen. No tanto que la persona se adapte a recursos, sino ver si los recursos que tenemos están adaptando y están cubriendo las necesidades que actualmente tiene la persona con discapacidad intelectual en ese fin de su etapa laboral. Y que, evidentemente, debían existir programas de transición a la jubilación para generar espacios de formación tanto en lo que es el envejecimiento como en la toma de decisión de la jubilación de la persona. Y para finalizar, pues deciros que, bueno, como organización que estábamos en la línea de generar, ¿qué nos planteábamos? Pues nos planteábamos incidir directamente en este tema puesto que dentro de nuestra propia organización tenemos un colectivo de personas que cada vez va teniendo más edad. Entonces, queríamos, hicimos un estudio demográfico para dimensionar el problema que nosotros intuíamos y generando grupos de reflexión en los que ya estaban involucrados nuestros propios órganos de gobierno. Pensábamos y creemos que era de vital importancia que los patronatos, la gerencia, los presidentes de la organización tuvieran voz y voto en este problema para poder pensar y diseñar prácticas relacionadas y poder adaptar la tarea en la fuerza laboral, en el empleo disminuyendo la intensidad con el objetivo de poder alargar la vida laboral de la persona lo más posible. Queríamos diseñar formaciones, por tanto, en línea del resultado de la investigación, formaciones sobre envejecimiento y jubilación que formaran parte de cómo percibíamos toda esta última etapa pues que hubiera una parte potente de formación y poder ayudar y formar a las personas para la toma de decisión autodeterminada. Y por último, poder concluir teniendo en cuenta el diseñar programas de transición a la jubilación para planificar apoyos como algo que formara parte también de nuestro empleo. Y bueno, esto es un poco lo que puedo compartir con vosotros es decir que efectivamente lo que más echábamos en falta era una... a ver si soy capaz de salirme de aquí ahí dejo de compartir esto que no voy a poder... ahora y bueno, pues animadnos, animaros a todos de los que os interese el tema pues seguir investigando y seguir formando parte de estos grupos de reflexión porque es un problema que cada vez está más latente y del que debemos ocuparnos de la manera más intensa que podamos. Pues Teresa, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y todo lo que has aprendido durante estos meses en el máster con tu TCM Gracias Si os parece, nada le damos paso a Esther y luego hacemos un poco de debate, coloquio, preguntas lo que os apetezca a los que estáis escuchando ¿Vale? Pues ahora Esther te da buena palabra Teresa y yo soy responsable más de la parte de apoyos a los trabajadores con discapacidad intelectual apoyos tanto en lo personal como en lo laboral bueno, sería un poco como el concepto de unidad de apoyo pero en el grupo AMA lo tenemos un poco más desarrollado mi TCM consistió en... bueno, estudio bibliográfico como el de... con el de Tere, ¿vale? Están planteados uno como continuación del otro, ¿no? para abarcar mucho más sobre este tema del envejecimiento y la jubilación en personas con discapacidad intelectual y es una revisión bibliográfica mucho más centrada en lo que es ya la transición a la jubilación justo el final de la vida laboral y el comienzo de la jubilación y el tutor fue Borja igual que en el caso de Teresa Vale En primer lugar, cuando nos pusimos a buscar y a centrar el tema de investigación lo que hubo que definir era cuando hablábamos de jubilación, ¿de qué hablábamos? Y en este caso, en este TCM se habla de retiro del empleo remunerado En la búsqueda bibliográfica aparece jubilación como el retiro del centro de vía del centro ocupacional, ¿vale? Pero aquí simplemente hemos contemplado lo que tiene que ver con retirarse del empleo remunerado ¿Vale? En España hay dos reales decretos que regulan la jubilación anticipada de las personas con discapacidad Estos dos reales decretos establecen que las personas se pueden jubilar a los 56 años y cumplen una serie de requisitos ¿Vale? Que depende de los años de cotización Tiene que haber cotizado un mínimo de 15 años con un 45% de discapacidad con alguna de las discapacidades que aparecen recogidas en el real decreto ¿Vale? Y el otro habla de la prejubilación dependiendo del número de años cotizados para aquellas personas que tengan más del 65% Estos dos reales decretos en nuestra experiencia la que estamos empezando a tener en grupo o más afectan a muy poquitas personas con discapacidad intelectual Muchos de ellos tienen discapacidades muy antiguas tienen grados muy bajitos que no se han regularizado y no pueden incluirse con lo cual se jubilan a la misma edad que el resto de los trabajadores Lo cual hace mucho más complicada la etapa laboral final ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, este tema lo abordamos porque creemos que el envejecimiento de las personas de empleo es un tema muy preocupante Cada vez hay más personas trabajadoras con discapacidad intelectual mayores de 45 años que es donde más o menos se actúan los expertos en el comienzo del envejecimiento Y en España no existe ninguna alternativa La experiencia es que aquellas personas que se empiezan a jubilar pues se quedan en su casa y no pueden acceder a ningún otro tipo de recurso No existe nada en ese sentido Con este TCM ¿Qué pretendían? Pues un poco conocer qué es lo que existe en el Vida Internacional sobre este tema y realizar propuestas eficaces en materia de jubilación de personas con discapacidad sobre todo en mi organización evidentemente que es donde empieza a preocuparnos como decía mi compañera tras realizar ese estudio demográfico y ver la situación que tenemos y la que vamos a tener en un futuro a medio plazo Vale Igual fue un análisis bibliográfico en el cual seleccionamos una serie de descriptores ¿Vale? Es verdad manejamos básicamente los mismos descriptores y las mismas bases de datos y luego cada una pues un poco seleccionando aquello que más le le interesaba según los Sud FM Vale del total de los artículos en mi caso solo seleccioné 14 y os puedo decir que de los 14 13 hablaban exactamente de las mismas investigaciones eran casi investigaciones sobre la misma investigación con lo cual hay poquísimo 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 Vale y además básicamente todas las investigaciones se han realizadas en Australia en Irlanda y alguna en Estados Unidos en el resto del mundo están igual de verdes que nosotros o al menos no lo publican Los resultados se vieron varias cuestiones fundamentales una de ellas como ya adelantaba mi compañera es la importancia de la planificación central en la jubilación y que la persona decida jubilarse ¿No? Al final en jubilación se cumple mucho de lo que vamos viendo a lo largo de esas etapas vitales ¿No? A la persona con discapacidad no la vamos preparando no la vamos haciendo consciente que ya tenemos sus decisiones sino que se lo vamos planteando ahora te toca trabajar tienes que trabajar ahora te toca jubilarte mañana te jubilas y dejas de venir Vale luego también hay una parte que tiene que ver con las percepciones que tienen las personas sobre la jubilación fundamentalmente lo que tienen es miedo ¿Vale? mucho miedo a ver de sus redes sociales que están muy vinculadas al trabajo apenas tienen relaciones sociales fuera del entorno laboral ¿Vale? y a la ocupación las personas con discapacidad tienen la percepción de que una vez que finalice su etapa laboral se van a quedar en casa y no no van a tener con con quién estar ni nada que hacer Y luego hay otra parte de los resultados que tienen que ver con las prácticas efectivas que de transición a la jubilación ¿Vale? que están desarrolladas fundamentalmente en Australia Bien como os decía a la hora de planificar la la jubilación de una persona ¿Vale? y que esto influye en que la jubilación sea un éxito la persona la viva de una forma positiva y además eso influye en su envejecimiento hay que tener una serie de cosas en cuenta como pueden ser la vivienda ¿Vale? Evidentemente una persona que vive de forma autónoma va a tener mucha más dificultad económica para mantenerse si se jubila puesto que muchas de las prejubilaciones significan que la persona se jubila antes de la edad pero no cobra el 100% teniendo en cuenta que partimos de salarios bajos eso va a ser un condicionante bastante importante otro condicionante de vivienda es que si la persona vive en un recurso tutelado por ejemplo tenemos que buscar una actividad diurna porque no puede estar por la mañana en su domicilio como veis la vivienda es un condicionante muy importante la situación económica como os decía tiene que ver mucho con las las cotizaciones bajas a lo largo de la vida laboral por tanto pensiones bajas el envejecimiento de los cuidadores muchas familias no desean que sus hijos se jubilen porque ellos ya están mayores y no saben qué van a hacer todo el día en casa con la persona que no va a trabajar ellos no se pueden hacer cargo escasez de recursos es la jubilación escasez de recursos fundamentalmente ocupacionales no hay actividades al final el sistema para las personas con discapacidad no recoge a los mayores de 65 ni recoge a las personas jubiladas entonces si no tienen 65 años no pueden acceder a los recursos de tercera edad y en el caso de que los tengan a veces esos recursos no están preparados para atender a personas con unas capacidades diferentes con lo cual se encuentran enterradas de nada vale también se ven diferencias respecto a empleo protegido y lo ordinario fundamentalmente que la persona que trabaja en empleo ordinario tiene más sensación de autodeterminación vale y de participar en la toma de decisiones sobre su vida además de que suelen tener mayor inclusión comunitaria y por tanto más redes sociales y les preocupa mucho menos dejar de trabajar vale algo que también se ha visto en los estudios es que las personas no tienen conocimiento están muy confusas respecto a lo que significa el envejecimiento y la la jubilación vale esto es lo que pone de manifiesto es que tenemos que hacer una labor muy 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 importante de 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 formación de formarles de explicarles en qué consiste el envejecimiento en qué consiste la jubilación qué opciones tienen vale para que la persona pueda pueda decidir qué va a hacer qué va a hacer con su vida después del empleo vale a mí puse esta frase en la presentación porque creo que después de las frases que más me me marcó en la lectura todos los artículos que es la siguiente las personas manifiestan que tras su retiro del mundo laboral desean seguir activos realizando actividades que tengan un propósito significado y contribuyan en la sociedad entonces ya sabemos que por ahí tenemos que ir en un futuro a la hora de planificar no vale con buscar algo en lo que sean ocupados quieren realizar actividades que sean significativas vale respecto a las prácticas efectivas fundamentalmente como os comentaba antes lo que existen son proyectos pilotos por decirlo de alguna forma realizados en Australia vale esos proyectos consisten en un retiro gradual del empleo las personas son liberadas durante un día de la semana y durante este día de la semana lo que van a hacer es participar en grupos comunitarios hay una labor muy parecida a la búsqueda de un empleo cuando se utiliza la metodología de empleo con apoyo vale de hecho se ha extrapolado esta metodología que consiste un poco en analizar cuáles son los intereses de la persona y sobre eso hacer una búsqueda de grupos comunitarios en los que la persona pudiera encajar después de haber seleccionado esos grupos comunitarios hay que buscar qué personas pueden ser los mentores a qué personas de ese grupo podemos capacitar para que sean unos buenos mentores y hagan un buen apoyo natural dentro del grupo vale que es lo que se denomina mentoring activo estas experiencias no tienen mucha antigüedad vale son proyectos realizados hace un par de años que los resultados en este periodo tan corto dicen que las personas después de este proceso de acompañamiento continúan participando en los grupos comunitarios que están muy satisfechas vale pero tampoco han ido mucho más allá porque como digo es todo muy muy reciente entonces queda mucha investigación como propuestas pues la está claro que las entidades tenemos una asignatura pendiente que es planificar la transición a la jubilación creo que hemos dedicado muchos esfuerzos durante los últimos años en las cuestiones de empleo incluso el laboral de las personas con discapacidad y ahora nos toca empezar a planificar y acompañar en nuestra nueva etapa no creo que tengamos que inventarnos muchas cosas ¿no? al final ya existen prácticas en en otros países que parece que están funcionando que están basadas en los principios de participación y de inclusión que manejamos en en España con lo cual simplemente sería replicar y adaptar a lo que tenemos aquí ¿vale? es muy importante realizar procesos de formación para que las personas conozcan cada una de sus etapas vitales y pueden ir tomando decisiones y evidentemente pues hay que hacer una gran reivindicación a la administración pública ¿no? para que financie este tipo de proyectos afortunadamente creo que nos tocan malos tiempos para para este tipo de cosas y poco más esto es lo que tenía que comentaros ¿vale? muchas gracias Esther por compartir también los resultados de tu trabajo de Cine Master a mí me ha parecido muy interesante la verdad escucharos a las dos ahora yo creo que dejamos un turno para que las personas que estáis habéis estado escuchando a Esther y a Teresa podáis hacerles preguntas o que podáis comentar cualquier cosa que queráis hacer quién se anima a empezar esto siempre ha dado un poco de corte al principio yo os quería preguntar en los estudios que habéis mirado en las investigaciones que habéis mirado ¿se hacía alguna comparación entre la preparación a la jubilación que se hace para las personas con discapacidad intelectual lo poco lo habéis encontrado y los programas que puedan tener algunas empresas para la preparación a la jubilación de personas sin discapacidad intelectual no hay alguna comparativa sobre pero muy genérica sobre cómo envejecen el envejecimiento en general pero sobre jubilación nada sobre todo llamaba mucho la atención una de las cosas que comentaba y es que siempre se tiene desde la perspectiva de lo que opinan o de lo que pensamos pero no hay ningún estudio no hemos encontrado ningún estudio basado en lo que la propia persona opina parece como que es un actor secundario de todo esto cuando en realidad es el principal nadie hasta ahora o al menos no lo hemos encontrado se ha ido a personas con discapacidad intelectual que ya están jubiladas y les ha preguntado cómo ha sido su vivencia qué han echado en falta cómo la han percibido qué harían de otra manera no hay son es como mucha conjetura al respecto y luego por por comentar a mí hubo una cosa que me llamó y que comentábamos siempre que poníamos hacíamos puestas en común Esther y yo que comentábamos y es que la jubilación propiamente dicha como como retiro del empleo remunerado no como esa parte de ocupación que también podemos hablar del empleo de las personas no no se trataba de ese de ese ámbito todo lo poquito que hemos podido encontrar siempre era desde un aspecto mucho más ocupacional en vez de de la fuerza laboral ¿no? cuando ya existe una un la parte contractual con con una entidad con una empresa esa es la parte que no que no aparece por ningún sitio Sí, María Hola muy buenas tardes muchas gracias Teresa y Esther por compartir con nosotros el estudio que habéis estado haciendo y bueno la verdad es que trabajando desde el ámbito del empleo siempre vemos todas las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual para acceder primero a un puesto de trabajo luego para mantener ese puesto de trabajo y nos ponéis también de manifiesto los resultados que habéis dado de las dificultades también para salir de ese mercado laboral está claro que desde luego el acceso al mantenimiento y la salida del mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual no está siendo y no es nada fácil yo quería preguntaros en relación a lo que es la obtención también de datos ¿no? que muchas veces tenemos muchas dificultades para acceder a altas actividades por personas con discapacidad intelectual pero quería preguntaros si habéis tenido oportunidad dentro de las bases de datos de seguridad social de tener alguna estimación del número de personas con discapacidad que se jubilan en nuestro país la verdad es que yo sí que comencé cuando comencé con el proyecto intenté buscar pero acentándome en discapacidad intelectual y es imposible entonces lo abandoné o sea descarté esa línea de búsqueda porque es imposible no separan la discapacidad intelectual de la enfermedad mental o terminen en grados de discapacidad entonces es muy complicado y como nosotros lo que nos interesaba era el dato concreto de la población con la que trabajamos lo descarté si queréis también podéis hacer preguntas a través del chat si os sentís más más cómodos haciéndolas así ¿vale? yo si no se animan me animo a hacer otra pregunta y aprovecho todo el conocimiento que habéis recopilado en este tiempo quería preguntaros si en los estudios en los artículos que habéis visto sobre la jubilación la jubilación se establece algún tipo de aspecto en relación a la perspectiva de género es decir en cuanto a jubilación de hombres de mujeres si se hace algún matiz en ese sentido tampoco es más es que yo creo que aunque suene a repetitivo eso es lo que más se pone en evidencia la falta de dato concreto o sea es que no hay no existe el dato como tal muchos de los artículos o de los pocos estudios que fueron seleccionados parecían empezar de una manera y en realidad terminaban de otro por lo tanto no aportaban datos en sí mismo y muchísimos de de los estudios finalmente terminaban siendo descartados porque lo único que hacían era renombrar cosas anteriores pero en sí mismos aportaban poco más allá de poner en evidencia la falta de datos ni de género ni de datos tangibles que pudiéramos no hemos encontrado no de hecho es una de las conclusiones fundamentales de los trabajos esa falta de datos fiables que yo creo que también un poco acompaña a nuestro sector esa falta de quizá de ser incisivos a la hora de registrar esos datos y esas conclusiones para poder tenerlos en consideración posteriormente siempre encontramos muchísima dificultad y en el tema de la jubilación pues nosotros nos hemos seguido encontrando con esta con esta máxima era muy curioso porque en las conclusiones de muchos artículos la frase era que por la muestra del estudio no era relevante que sería recomendable que se replicara en una muestra mucho mayor nosotros lo encontramos en muchos de los artículos entonces habían entrevistado 20 personas pero claro 20 no era una muestra relevante entonces sugerían que los investigadores tendrían que hacer una muestra mayor luego nosotros cuando empezamos con este tema como experiencia propia la experiencia personal que teníamos desde nuestra entidad era que los reales decretos que existen que comentaba Esther en su trabajo en realidad tenía muy poquita aplicación a la población con la que nosotros trabajamos porque al final no se podía o sea o no se pueden acoger de nosotros de las poquitas jubilaciones que empezamos a tener y que empezamos a manejar y las que empezamos a acompañar a la gente en realidad hay muy pocas que encajen en todos esos requisitos que nos piden por lo tanto nos estamos yendo a jubilaciones que están dentro de la edad de jubilación normal de cualquier otra persona sin ningún tipo de discapacidad pero con muchísimas más dificultades y con mucha mayor necesidad de apoyo que no estamos sabiendo cubrir si son personas que además se han incorporado tarde en el mercado laboral con lo cual se van a los 67 años que es lo que ya marca la ley entonces el futuro va a ser complicado va a ser bastante complicado Si tuvierais que decir a alguien que esté interesado en investigar en este tema le pudierais aconsejar sobre temas sobre los que en los que profundizar en cuáles creéis que vosotras priorizaríais Yo creo que en las posibles alternativas en las vías alternativas que podemos sobre todo como entidades como fuerzas impulsoras que podemos ofrecerles a las personas siempre teniendo en cuenta la vivencia pero sobre todo en alternativas porque muchas veces nos enrocamos en generar estudios o para adquirir ciertos conocimientos y en realidad el tiempo pasa y eso es lo único que nos frenamos entonces las alternativas independientemente de que luego tengamos que evaluar si han sido lo suficientemente acertadas o no deben estar sobre la mesa deben existir y los responsables junto con las administraciones evidentemente a la hora de dar ese impulso económico que en muchos casos es necesario pero las organizaciones debemos ser acícate de ese cambio y de esa posibilidad alternativa para que la persona no se encuentre absolutamente desvalida en ese momento de su vida Sí, yo estoy de acuerdo con con Teri de todas formas si alguna persona quiere profundizar un poquito más en lo que hemos comentado yo no tengo ningún inconveniente en compartir la bibliografía del TFM o sea que por supuesto yo creo que lo más importante sobre todo es generar las alternativas Voy a leer un comentario que hay en el chat ¿vale? Una de las conclusiones desde el punto de vista de la persona es mayor autodeterminación si han estado trabajando en empleo ordinario entiendo que en contraposición al empleo protegido ¿por qué creéis que es así? Bueno que no tiene micro y que buenas tardes a todas gracias Ana Rosa de Ana Rosa de Ana Rosa Gracias Ana Rosa Al final bueno hay una parte de mi opinión personal y una parte de las conclusiones que traje los artículos creo que tiene mucho que ver con el acompañamiento que hacemos en el acceso al empleo a las personas con que trabajan en empleo protegido muchas pasan por un servicio de acero compasional de intermediación laboral hay una fuerte de empleo y el profesional las lleva mucho de la mano cuando aplicas la métodología de empleo con apoyo desde el principio estás analizando qué es lo que quiere la persona haciendo con ella viendo sus intereses su vocación haciendo una búsqueda mucho más personalizada entonces creo que desde el principio se está fomentando mucho más la autodeterminación el trabajo en un empleo ordinario también es un entorno mucho más inclusivo en el que la persona está mucho más acostumbrada a tomar sus propias decisiones que los entornos protegidos al final siempre los llevamos de la mano seguimos yo creo que los profesionales seguimos siendo los que más lideramos las tomas de decisiones aunque nos esforcemos día a día por cambiarlo creo que desde mi punto de vista eso es la diferencia Sí, yo comparto con Esther la reflexión porque han sido muchas conversaciones y efectivamente creo que la parte del profesional todavía tiene mucho mucho que que aprender y que delimitar de la parte de autodeterminación este año con todo el tema del COVID-19 comentábamos hace escasos días que que ha sido un gran ejemplo para todo esto de repente sobre todo la autodeterminación de muchas personas que creíamos que que la tenían totalmente adquirida y asumida se ha visto perdida por por ese o sea por la parte de proteccionismo que tanto las familias como los profesionales lideramos en muchas ocasiones os leo el comentario de Ana Rosa que muchas gracias y que enhorabuena por el trabajo y que está de acuerdo con él y con las reflexiones que habéis comentado gracias tenéis alguna otra pregunta alguien más que quiera una pregunta o reflexión voy un poco de pesada pero la verdad es que el tema me interesa me interesa muchísimo y si quería plantearos una de las cuestiones que habéis planteado como muy importante sería esa formación al tránsito a la a esa jubilación ¿no? Entiendo que al haber participado también en todo este trabajo de del fin de máster estando en una entidad imagino que os habréis planteado el impartir esa formación en vuestra entidad quisiera preguntaros ¿qué contenidos consideráis vosotras que serían importantes o imprescindibles que estuvieran presentes en esa formación? Pues mira una de 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 las cosas que deberíamos matizar y deberíamos concretar es precisamente la terminología quiero decir ¿qué entendemos cada uno de nosotros? en este caso ¿qué entiende cada uno de la persona? por envejecimiento ¿qué entiende por proceso de jubilación? ¿qué entiende a la hora de cuando le pregunta sobre la toma de decisiones para para sentar las bases ¿no? cuando hablamos de desconocimiento de pues eso una persona que está trabajando con una persona con discapacidad intelectual que está trabajando y le hablas de jubilación al menos por la experiencia personal ¿no? de la gente con la que colaboramos con la que trabajamos todos los días es como que no no hay no asocian no terminan de asociar qué significa aquello de la jubilación más allá de que van a les vas a quitar de ir a su centro de trabajo les vas a quitar de sus relaciones sociales entonces básicamente yo creo que una de las cosas que más se debería trabajar es esa es en la terminología en qué significa cada cosa en cuándo llega cuando llega ese momento y dotar de herramientas en ese aspecto yo creo que estamos un poco en ese proceso todavía yo creo que también sería muy importante informar a las personas sobre las alternativas sobre las alternativas tanto de opciones de jubilación o de prejubilación perdón o no prejubilación qué alternativas hay para ocupar tu tiempo después qué alternativas hay de vivienda vale porque realmente al final las personas cuando dejan de trabajar solo piensan en que no van a madrugar para ir a trabajar vale no se plantean mucho mucho más y cuando te pones o al menos las experiencias que hemos tenido es verdad que el único futuro que contemplan es acabar en un centro residencial entonces yo creo que hay que primero explicarles muy bien qué significa cada concepto como dice como dice Tere y luego enseñarles el abanico de posibilidades para que puedan para que puedan elegir bueno y algunas de las posibilidades habrá que construirlas antes de de poder hacerlas elegir bueno es verdad que no lo hemos comentado pero nosotros sí que hemos contemplado cuando hemos hablado de formación y de hecho es donde hemos empezado por no formar porque no nos ha dado tiempo porque es verdad imaginaos que presentamos en febrero todo eso empezamos a trabajar y vino lo que vino el trabajo con familias sí vale y hemos también contemplado esa parte formativa para para familias sobre todo porque muchas sí que no contemplan más opción que el centro residencial como futuro cuando la persona se jubila sí sobre todo porque es una de las es uno de los clásicos que nos estamos encontrando y es que tenemos compañeros que piensan y miran en una jubilación cercana y se encuentran con la barrera de la propia familia que no quieren que se jubile entonces entrar en conflicto con la familia y no tener ese acompañamiento en esa toma de decisión autodeterminada e informada de la persona pues es complicado es complicado porque al final bueno si la persona ya está en edad de jubilación pues si estamos hablando de padres pues imaginaros algunas edades para llegar a ellos es realmente complejo la verdad que me parece interesante que incorporéis también a las familias porque no dejan de ser también como el referente las familias ya están jubiladas y ya han tenido su propio proceso entonces pues es a lo mejor como su referente más cercano a la hora de abordar la jubilación y creo que el trabajarlo con las familias los puede aportar un montón y luego me ha encantado la clase que tenías tú Esther cuando les preguntabas a las propias personas con discapacidad querían contribuir y querían tener actividades significativas eso pues me parecía que era muy importante y muy interesante para trabajar por ahí bueno no sé si alguien más quiere comentar algo bueno esto de que María pregunte yo de verdad que os lo digo que no estaba preparado que ha surgido así bueno pues si no tenéis más preguntas si os parece dejamos la sesión aquí son casi las 5 yo creo que bueno si de todas maneras si alguien tuviera dudas o tuviera cuestiones pues yo que sé a través de no sé muy bien si queréis dejar vuestro correo electrónico en el chat o si no sé si queréis que centralicemos consultas no sé muy bien como queréis que lo hagamos pero que yo entiendo que vosotros estáis disponibles a contestar lo que sea y bueno entonces está subjetiva antes a compartir bibliografía y todo os dejo escribo ahora el correo y cualquier cosita si no hay problema ponéis en contacto con con nosotras efectivamente ya estamos a vuestra disposición de cualquier cosa muchas gracias pues también nada que la sesión ha sido grabada entonces esto lo compartiremos y si queréis compartirlo con alguna otra persona que le pueda interesar el tema pues tenemos que adelante hay una pregunta por aquí perdonad yo tenía interés en preguntar Sergio tenía interés en preguntar por un caso bastante diferente y no sé si tiene cabida en el seminario pero por si acaso la lanza en caso de una persona que pasara del centro ocupacional al centro de día y tuviera dificultad para afrontar este paso ya que no acepta el hecho de hacerse mayor ¿recomendarían alguna lectura o nos darían alguna orientación? Pues yo la verdad es que en ese tema no puedo hacer ninguna aportación porque está muy muy centrada en el empleo remunerado entonces no no puedo aportar nada lo siento A mí me pasa algo vamos me pasa parecido es verdad que que nos hemos centrado mucho en ese en esa parte en el empleo remunerado para hablar de jubilación propiamente dicha y no no hemos vamos yo no he profundizado tampoco en en ese en ese aspecto Pero sí que habíais encontrado algunos artículos decíais en vuestra revisión que hablaban sobre este tema y que por eso los habíais descartado lo he entendido yo mal a lo mejor Sí que hablaran pero que hablaran de la jubilación de un centro de día o sea al dejar de ir al centro de día o dejar de ir o dejar de ir a la actividad ocupacional o a la actividad del centro de día ¿vale? Y como que percibían en algunas de las lecturas como que el centro de día era percibido como la parte laboral de la persona o sea había esa confusión con respecto a lo que era el empleo remunerado propiamente dicho ¿verdad? 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 generosidad en compartir este rato con nosotros y nada y muchas gracias a todos los que os habéis conectado espero que os haya resultado interesante a mí desde luego que sí me lo han resultado muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Gracias Un placer Buenas tardes Hasta luego Hasta luego